Un año más, con la llegada del mes de abril, Valencia y sus alrededores celebran la Feria de Abril junto con todos los vecinos de origen andaluz. El viernes 12 a las 10 de la noche se inauguró el recinto con el encendido oficial de las luces. Las reinas de las Casas de Andalucía participantes en la feria hicieron un baile durante la inauguración y crearon un pasillo para que la presidenta de la Federación de Casas de Andalucía de la Comunidad Valenciana, Purificación Torres, hiciera su entrada en la arena. Como no podía ser de otro modo, la Asociación Andaluza de Mislata también tomó parte en esta importante fecha en el calendario que se celebra en pleno cauce del río Turia, entre el Puente de las Flores y el Puente de la Exposición. Otro año más en el Real de la Feria, aquí en el río Turia, en el Puente de las Flores, como otros años. Como veréis, todos muy animados. Sigue siendo la caseta más concurrida del Real de la Feria y esperamos a todos los mislateros y mislateras que puedan venir a disfrutar de su caseta, como todos los años aquí en el río. Decenas de casetas, con toda la solera del arte andaluz, se agrupan en el cauce del río, ofreciendo a los visitantes una muestra de la cultura y hospitalidad del sur de nuestro país. Pero de todas ellas, la de los mislateros es la más ruidosa y llena de vida. Podréis disfrutar de la cultura malagueña, nuestras mortillas de Jaén, nuestros montaditos, los pisitos morunos. Ya tenéis una variedad de embutidos y de tapas y comida que podéis disfrutar de todas las regiones de la comunidad andaluza. En la caseta de la asociación trabajan aproximadamente 90 personas en turnos continuos para que a los visitantes no les falte de nada, ni comida, ni bebida, ni por supuesto diversión. Hasta el cauce del Turia se acercó el alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, para compartir con sus con vecinos estas fiestas en homenaje a toda Andalucía. Bueno, quiero en primer lugar agradecer a la asociación andaluza por el esfuerzo, la dedicación, las ganas y el entusiasmo que ponen cada año y especialmente este año, a pesar de las dificultades, para poder volver a estar presentes en esta Feria de Abril de Andalucía. Fernández Bielsa no olvidó mencionar el gran aporte que estos vecinos de Mislata hacen a la vida cultural y social de la ciudad, gracias a actividades y festejos que organizan durante todo el año. Un orgullo porque somos una casa reconocida por todas las casas andaluces, que se nota donde está Mislata y por tanto para nuestra ciudad es un orgullo contar con tanta gente, con tantos ciudadanos y ciudadanas que colaboran, que participan y que nos traen su cultura y nos hacen partícipes de su forma de vivir andaluza. Desde el pasado 12 de abril y hasta el próximo día 21, el cauce del río Turía es el lugar donde se reúnen todos los andaluces de Valencia y alrededores para celebrar su fiesta grande. La Feria de Abril con exhibiciones secuestres, desfiles de trajes regionales y actuaciones musicales. La Feria de Abril